5.55 de la mañana y es que han llegado al estado de Guanajuato vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, más de 100.000 vacunas que serán destinadas en 21 municipios de Guanajuato. Ya están en la entidad de los biológicos de la farmacéutica AstraZeneca para 21 municipios. Se trata de 100.210 dosis. Las vacunas contra el coronavirus están destinadas para completar esquemas en el grupo poblacional de 50 a 59 años de edad y en adultos de 40 a 49 años, quienes están en tiempo adecuado que recomiendan los expertos de 8 a 12 semanas para recibir la segunda dosis. De acuerdo con autoridades, a partir de este viernes 20 de agosto, se retoma la vacunación para segundas dosis de la marca AstraZeneca. En este caso, segundas dosis en dos municipios de 40 a 49 años y 19 municipios más para personas de 50 a 59 años. Los municipios de Apaseo El Alto, San Diego de la Unión, Jerecuaro, Villagrán, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Cortazar, Salvatierra, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Romita, Tarimoro, Cuerámaro, Guanímaro, Jeral del Progreso, Moroleón, Uriangato y Yuriria se aplicará primera dosis a los adultos de 50 a 59 años de edad. También llegaron biológicos para los municipios de San Diego de la Unión y Ocampo para personas de 40 a 49 años en segundas dosis. TV4 Noticias